Estamos con el mismísimo, una de las figuras más importantes de todo lo que pasa en la temporada en Punta del Este. Estamos con el director de Enjoy, de Relaciones Públicas, de acá, del hotel, donde pasa de todo. Javi, bienvenido una vez más. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a ustedes acá, a Ovo Beach, más que figura. Soy un humilde trabajador, colaborador de Enjoy, que sí, de alguna manera, junto a los más de mil colaboradores que tenemos en el hotel, mil quinientos ahora en temporada. Intentamos impulsar, sí, el turismo del país, recibir y azahar de alguna manera a aquellos que nos visitan y, por supuesto, hacer que se lleven una experiencia inolvidable. Javi, se ha hablado un montón de lo que iba a ser esta temporada. Se especuló si iba a ser buena, si iba a ser mala. La mayoría de gente tuvo miedo de cómo iba a resultar. Y, bueno, podemos hacer ya un balance en los primeros 15 días de enero. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Bueno, todavía por ahí no podemos hacer un balance fino de lo que ha sido. Lo que sí podemos adelantar nosotros o, por lo menos, comentar, que, bueno, sí, por supuesto, se presumía una temporada que va a ser muy crítica, la región muy compleja, el 30% a último momento de impuesto a los argentinos, obviamente que hizo entrar prácticamente que en pánico a todos aquellos que estamos o vivimos del turismo. La realidad que, a priori y sobre todo a nivel volumen o cantidad de gente, entendemos que es una temporada que ha estado tal vez por encima del año pasado. En cuanto al volumen, te vuelvo a repetir, hay que hilar más fino para entender el gasto, pero ya eso es, como nosotros siempre decimos que somos optimistas por naturaleza, nos gusta ver el medio vaso lleno, ya eso es, el hecho de haber tenido más gente que el año pasado ya es algo positivo. Particularmente, y lo hablábamos fuera del aire, en Ovo Night, por ejemplo, sí tuvimos récord de venta de entradas, eso ya es un dato muy interesante, fue el año que más entradas vendimos desde las siete temporadas que llegamos abiertos en este periodo. Así que, y el tráfico, el volumen de gente que vimos, bueno, tanto aquí en El Parador, en los restaurantes y demás, te diría que sí ha estado levemente por encima del año pasado, como te decía, nos gusta siempre ver el medio vaso lleno, y ya entendemos que es un dato positivo, hace tres semanas nos preguntaban, o por lo menos el rumor que se comentaba entre la gente que, como te decía, nos dedicamos al turismo de que no iba a haber gente. Ya el hecho de que haya habido gente en buen volumen, que haya habido trancaderas de tránsito, que hayan habido demoras para desplazarse de un lugar a otro, esperas en los restaurantes, por lo pronto en los nuestros, bueno, ya es un mensaje positivo. Y de alguna manera, y como te decía, estamos a 15 de enero, por ahí es difícil ya poder hacer un análisis fino, también somos optimistas con relación a lo que viene, tenemos un mes de febrero, que nos preparamos nosotros por lo pronto con muchísimas actividades. Carnaval cae en febrero, cosa que el año pasado no sucedió, cayó en marzo, ya eso es un dato interesante y que nos genera también cierta ilusión. Y te decía que nosotros nos preparamos con muchas actividades, para la segunda quincena de enero, para todo el mes de febrero, de hecho en el mes de febrero tenemos varios shows internacionales, artistas internacionales, el caso de Juan es multipremiado, múltiple ganador de los Grammy, Pablo Alborán, José Luis Perales, actividades gastronómicas que esta temporada también fueron uno de los puntos fuertes. Aquí mismo en Ovovich, que hicimos ya varias actividades, tuvimos la cabrera la semana pasada, tenemos todos los lunes Mesa Rosé, fue el ganador, este parador, por segundo año consecutivo de los premios IRI. Eso te quería decir, porque por lo general te vemos por acá, por la vuelta de Enjoy, pero hace poquitos días te encontramos pasando Laguna Garzón, recibiendo estos premios. Sí, sí, la verdad que fue un orgullo para todos los que somos el equipo de Enjoy, te hablaba de los más de mil colaboradores que integramos el equipo, haber sido reconocidos con estos premios IRI, unos premios que por segundo año reconocen a la gastronomía, a la hotelería y a la hospitalidad de nuestro país. Este parador ganó por segundo año consecutivo, confirmación de que se está realizando un trabajo a conciencia, con compromiso, con esfuerzo, con creatividad también. Ganamos a la mejor Cava de Punta del Este con la nueva Cava que estrenamos este año pasado en el restaurante Sant Trope y recibimos una nominación, un reconocimiento como impulsores del desarrollo del turismo del departamento de Maldonado. Así que nos trajimos tres premios, muy buenos, todo el equipo, son mismos que para todo nuestro equipo, como te decía, los más de mil colaboradores muy comprometidos obviamente con el turismo, con el turismo del departamento y del país, un mimo que nos hizo muy bien. Javi, de los famosos que han estado por Enjoy, hemos tenido varios, estuvimos con María del Cerro, con el Pollo Álvarez, bueno, entre ellos un montón más. ¿Quiénes han sido parte de esta temporada en Enjoy y quiénes vendrán? Bueno, a los que hablabas vos recién, estuvo Sebastián Estebanés, ha estado Germán Pavlovsky, estuvo El Rulo, conocido como El Rulo en los medios, estuvo Susana Jiménez también, por supuesto, visitando, estamos con un show ahora como es Crazy Horse, que nos ha también permitido que muchísimas personalidades, como el caso de Susana Tessia, que vino con un equipo muy grande, vino Ismael Cala, ex periodista de CNN, junto al equipo de Susana, Tete Custaró. Bueno, sobre el final del año también tuvimos visitas internacionales bien importantes, como fue el caso de Neymar, y ahí hablábamos también fuera de cámaras de las dos actividades que sucedieron sobre el final de año en Uruguay, que sin duda fueron muy importantes y que también contribuyeron para poner el país en el escenario internacional. Por un lado, los 10 años de casados de Luis Suárez, les decía que uno de los que se estuvo hospedando acá fue Neymar, estuvo Luis Suárez también visitándonos, porque muchos de sus invitados se estuvieron hospedando aquí en el hotel. El otro gran evento deportivo de alguna manera internacional fue la despedida de Diego Forlán, el partido que realizó el 28 de diciembre, que también de alguna manera, bueno, gente vinculada a esa actividad estuvo acá, como Pupi Zanetti, ex capitán del Inter de Milán, ex jugador de la selección argentina, Esteban Cambiazzo, también jugador de la selección argentina. Nico Furtado estuvo estos últimos días también hospedándose, elegió venir un poco fuera del momento más, un poco fuera de exacto, del momento de mayor movimiento para estar tranquilo y poder disfrutar. Antes habían estado sus compañeros y sus colegas del Marginal, que creo que los tuvieron ustedes en el programa. Así que, bueno, un verano, como te decía, con movimiento, con ilusión, y bueno, y trabajando siempre nosotros de alguna manera con mucho compromiso, con mucha productividad y con mucha creatividad para lo que se viene en la próxima quincena. Hablábamos de algunos de los shows de febrero. El Salón del Vino va a ser uno de los puntos fuertes también ahora, 24 y 25 de enero. Así que, acá como te decía, el parador de playa durante todas las tardes, la puesta de sol ahí, la coctelería, chintonería de autor, que ha sido una de las grandes tendencias este verano, la gastronomía y, por supuesto, bueno, la música también que acompaña. Gracias, Javi, por esta nota, por tu tiempo en esta temporada, que aunque algunos crean que ha bajado un poco la gente y el movimiento, se está moviendo mucho Punta del Este. Gracias a ustedes. Chicos, nos reencontramos en un ratito nada más. Impegable. De más, Cami, beso grande a Javi. Muy bien. Perales, qué grande. Perales, que quiero.